Continúan los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en Kursk. En las últimas 24 horas Rusia informó sobre continuos ataques a las fuerzas ucranianas en Kursk y Ucrania afirmó haber recuperado una instalación también en Kharkov. El Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la situación en la región de Kursk diciendo que las fuerzas rusas habían frustrado 5 intentos de tropas ucranianas de entrar en territorio ruso mientras continuaban atacando a los soldados ucranianos en la región. Las fuerzas ucranianas perdieron un vehículo de combate de infantería, 12 vehículos blindados y 4 piezas de artillería. Esto lo dijo el Ministerio.